¿Qué dice, Gocho? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas? Mirá, nosotros hablando del mapa Uruguay, y Gocho, lo atrás tiene... El mapa Mundi. El mapa Mundi. Tengo un mapa Mundi. Querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contento de estar con ustedes. Bien. Gracias por la invitación. Por favor, con esto de la cuarentena, bueno, que no es obligatorio en nuestro país, pero tratamos de no salir. ¿Vos estás haciendo las cosas de tu casa o tenés que ir al canal? No. No, por suerte, todo tiene un porqué de TV Ciudad. Nosotros ya lo terminamos de grabar los primeros días de marzo. Apretamos ahí, eso quedó grabado, porque si no hubiera quedado medio trunco, porque es imposible un programa con invitados, todo el estudio de TV Ciudad, si bien es cómodo, pero no tenés para implementar todas estas medidas sanitarias que se necesitan. Por lo menos no de un día para el otro. Y después a la radio, yo nunca dejé de ir. Si ahí te fuiste. En Magnolio, todas las radios del Grupo Magnolio, se tomaron medidas de sacar invitados. No hay invitados en piso. Recién hace, esta semana, creo que fue el primer invitado al noticiero, a primera mañana, con Raúl y Juanchi. Pero no van columnistas, o sea, se bajó muchísimo la cantidad de gente que hay en el edificio. Se tomaron medidas de seguridad, como las que tienen ustedes, más o menos, en el canal que yo fui el otro día y las vi. Y más o menos con eso hemos ido tirando y venimos bien, toquemos madera. Sí, sí, no, por supuesto. Yo sé que hay un montón de preguntas que van a hacer. No, no te escucho. No, hola, 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 hola. Ahí está, lo arreglamos. Nosotros te escuchamos perfecto todo, así que tranquilo. Y hablabas de las radios, que están teniendo precauciones, al igual que los canales. Sí, creo que en algunos programas hay personas que salen desde su casa, ¿no? Y qué radio. Eso es fácil, lo podés hacer. Sí, sí, bárbaro. De hecho, mirá, yo tengo acá ahora todo armado para Zanato de noche. Yo salgo desde acá y tengo todo el aparato, perfectamente los dispositivos tecnológicos para salir desde acá. Lo que pasa que la dinámica de justicia y de algunos programas, que son entre varias personas, se pierde mucho, digamos, haciéndolo de manera remota, sobre todo por interactuar con tus compañeros, no estarte viento, se puede entrecortar mínimamente, entonces pierde mucha fluidez. Y en la medida que no, ella seguía yendo al canal, estaba saliendo. Y para mí, la posibilidad, tener la posibilidad, y con mucha precaución, seguir yendo al trabajo, para mí fue bastante importante y liberador, ¿viste? Tener ese... Si bien la orden es llegar sobre la hora del programa, no producir en la radio ni nada, meterte al estudio directamente, eran tres horas que yo tenía para salir, ver gente, charlar, porque... Si no, se hace... Se complica. Se hace hasta arriba, todo esto, acabamos para dos meses y es difícil a veces. Gonzalo, yo quería preguntarte justamente un poco eso, ¿cómo vivís de manera personal esto de la pandemia? Ahí, ahí... Ahora sí. Bien. ¿Cómo vivís a modo personal esto de la pandemia? Dijiste que das gracias de tener que salir, porque, bueno, a nivel anímico te suma, pero sos de los que de repente tienen miedo, de contagiarse, o lo vivís con más libertad. A ver, no... Lógicamente, no es que tengo ganas de contagiarme, por supuesto, no, 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 pero tampoco es algo que me preocupe más de la cuenta. Sinceramente, me preocupa más, me preocupaba más quedarme encerrado acá y no tener contacto con otros. Si lo hubiera tenido que hacer, lo hubiera hecho, digamos. Pero, pero en la medida que teníamos la posibilidad de poder seguir trabajando, elegir ir, tener precaución, por supuesto, mantener el distanciamiento físico que corresponde, teníamos los micrófonos con film, no nos tocamos, en fin, alcohol en gel, desinfectante, pero, pero no, no, no tengo un miedo aterrador al contagio, digamos. Sí, me preocupo muchísimo por poblaciones más vulnerables, digamos, como pueden ser personas mayores que yo habitualmente podía ver en mi rutina y esas personas las dejé de ver justamente para protegerlos, ¿no? Seguramente. Hablabas recién de Sanata y bueno, tenemos acá con mi compañera Anahilang, estamos preocupadas, queremos saber por qué hoy es el último día de Sanata, sabiendo que además ha sido un éxito, ¿no? Contanos que le ha tenido tremenda repercusión y bueno, ningún preocupado, estamos con el corazón completamente roto, indignadas con este DJ de Sanata que nos endulza, nos endulza y ahora que estamos prontos para seguir bailando todos los viernes, nos dice que es el último. No, a ver, hoy les voy a decir, hoy durante la transmisión vamos a contar una novedad que salió ayer y estamos muy contentos. A mí, lo de hoy de hoy último Sanata es que yo sentía que en el formato este que estábamos hay un momento donde no tengo ganas de que algo que está bueno se vuelva como una rutina que se vaya pagando, que se vaya desgastando. A mí me encanta hacerlo, yo si fuera por mí lo haría todas las noches, lo disfruto mucho y disfruto mucho de lo que pasa del otro lado, como esto que contaba Luciana y Anaí, o sea, realmente me gusta que se genere esto, es una cosa que además se ha generado entre todos, digamos, porque yo hago una parte que es poner música, hablar un poco, bailar, pero después la dinámica que se genera en Instagram la construyen ustedes que están ahí porque yo no puedo interactuar, ahí se me ve cada tanto, estoy asomándome al teléfono para cada tanto ver lo que escribe la gente porque no, estoy con muchísimas cosas, yo acá, entonces no tengo tiempo casi que de leer o de interactuar con el Instagram, pero va a haber novedades, fíjense tranquila que van a haber novedades, qué bueno. Bueno, tenemos, por ejemplo, sabemos que uno de los participantes de estas jornadas maravillosas es el intendente de Montevideo, anda ahí siempre picotando, además de muchísima gente que conocemos de los medios. El Fata delgado también es otro, que está ahí el firme, pero viernes a viernes, en el boliche. El Tonga, el Tonga también. La reina comunal, yo qué sé, mucha gente, Barina, Ana Inés, no sé. Gente que comenta más y gente que comenta menos, ¿no? Hay gente que comenta y comenta. Vos nunca te vi comentar nada, yo te quiero decir una cosa. Yo te quedo calladita. Ella va al boliche, pero de callada, porque no dice nada, me entero después que fue una cosa increíble. Meda Zavar, hice una compañía de ustedes también. La realidad es que hay mucha gente que no la veo, porque además, ¿qué pasa? Uno en todo ese chat, vos ves un número reducido de personas, vos no ves a todos los que están. Porque el algoritmo lo que hace es ponerte gente de tu círculo y algunas personas más, pero la gente que de repente ven ustedes en su teléfono no es la misma que veo yo. Ahí va. Porque obviamente si ahí hay, como ha llegado en el vivo, ha tenido picos de arriba de los 5.000 personas que están escribiendo a la vez, sería imposible que vayan saliendo de a 4 o 5. O sea, yo hay pila de gente que ha estado que no me enteré, no porque no la vi, sino porque ni siquiera se me hubiera aparecido. Sé que estuvo el Nicolodeiro, por ejemplo, yo no lo vi. Rafa me escribía, ¿está Nicolodeiro? Me dice, mirá vos, yo no lo veo. Claro, porque es imposible ver todos los que están. Bien. Que te muestre, dejamos el chat. Pero está súper divertido, a mí me encanta. O sea, que para hoy, así que hay novedades. Hoy es el último, pero van a haber novedades. Encima hay novedades. Encima hay novedades. Claro, y hay novedades, obvio. Hay novedades. De gala, de gala, ya anunciamos. O sea, que se tiene que meter... Ahí se mete. Es en el Instagram de Gonzalo, que si él nos quiere repetir la cuenta, arroba el camarota y en vivo por la 92.5, por Urbana o por Urbana Uy. Pueden entrar también y también la cuenta de arroba urbana también transmite por Instagram. Ahí va. Esto, cuando empezó el tema del DJ Zanata los viernes de noche, ¿te lo imaginabas así? ¿Te lo imaginabas como durante tanto tiempo? Porque la verdad que fue, me acuerdo que fue un primer fin de semana que no sé bien cómo salió, pero que me pareció algo medio espontáneo y que fue como tan exitoso y que se dio esto de que parece un boliche, porque cuando hablamos del boliche, o sea, vos podés, mientras ves el vivo de Instagram, comentar cosas y en el comentario se dan como conversaciones que vos tendrías adentro de un boliche, por ejemplo, me voy a la barra, traeme un tal trago, cosas que son muy graciosas y está cada uno en su casa en realidad, ando a saber haciendo qué. ¿Vos te imaginabas que esto iba a pasar y que se iba a alargar tanto? No, en absoluto, en absoluto. Yo lo que pensé, sentí como que había, sentí como cierta necesidad que había ahí en la vuelta de tener como un, descomprimir un poco, además había una realidad que ahora está cambiando un poco, porque muchos estamos, bueno, nosotros nunca dejamos de trabajar, pero mucha gente quizás la modalidad de teletrabajo también, viste que era como todos los días iguales, llegó un momento que daba igual, parecía todo un domingo de tarde, un eterno domingo de tarde, como que sí, trabajé, pero mirabas para afuera, no había, no se movía una mosca, era como una cosa, entonces esto empezó a ser como una cosa de, está, hoy es viernes, fue como decir, acordémonos que hay, que sigue siendo el fin de semana y que los fines de semana también sirven para esto, que es desenchuparse un poco, porque también al principio ahora todos estamos un poco más tranquilos, miramos esto de otra manera, sentimos que nos da mucha alegría que salgan las autoridades a decir que sienten a las personas de ciencia, a decir que esto está controlado de alguna manera, respiramos más aliviado, pero los primeros días eran horribles, era todo el tiempo respirando las muertes, el caos en otras partes del mundo y vos sentías que esa ola venía para acá y realmente generó una mucha angustia a saber lo que iba a pasar, entonces dije, da, a ver qué pasa si viernes de noche lo vivimos como un viernes de noche y yo quedé tremendamente sorprendido y me gustó muchísimo cuando vi lo que pasaba en el Instagram, porque yo no tenía ni idea que iban a agarrarlo para el lado de que esto es un boliche, y cada vez que lo miro eso me divierte muchísimo encontré una cédula, la dejé en la barra. Claro, es genial en los comentarios, es maravilloso. ¿Qué me acompaña? Voy a fumar afuera. Yendo a la televisión, volviste, ¿no? A través de TV Ciudad con un programa muy interesante, todo tiene un porqué, ¿hasta cuándo tenemos? ¿Y si vamos a tener, por supuesto, seguramente otra, una segunda temporada, o no? Bueno, a mí me encantaría que haya una segunda temporada, yo estoy muy contento con el programa, todos estamos muy contentos, la productora, todos los que participamos, bueno, Daro, Majo Borges, Brunito, bueno, Ana Laura Romano, que también es a los que estamos delante de cámaras, disfrutamos mucho del programa, porque son esos programas que para mí es bien un programa para televisión pública, que tiene algo de entretenimiento, pero también conocimiento, que seas entretenido, mucha gente que te dice que lo miran familia, que lo miran todos juntos, para mí, yo estoy muy contento, el programa está lindo, trabajar con un formato, porque esto es un formato de la televisión pública argentina, y trabajar con un formato te facilita muchísimo las cosas, porque no tenés que hacer ese recorrido de muchas veces de acierto y error, natural, de, bueno, de equivocarse y levantarse y aprender a ver por dónde ir, acá vos ya sabés que tenés como una suerte de biblia ahí de que te dice, o sea, hace esto, hace esto, otro, anda por acá, y eso hace que el programa fluya de una manera mucho más, este, fluye, digamos, y la productora Sinapsis es genial, trabajar con ellos fue encantador realmente, además con TV Ciudad también, así que bueno, yo me encantaría que la segunda temporada está siendo todo este año rarísimo, de por sí además en TV Ciudad es un año particular, porque bueno, va a haber un, puede haber un cambio de autoridades por la elección departamental, independientemente de quién gane, puede haber un cambio de autoridades, porque por más que en caso de que también siguiera este, el frente amplio puede llegar a haber un cambio de autoridades igual, y además con esto del coronavirus toda nuestra, la industria del entretenimiento y los medios está, no está pasando su mejor momento, complicadísimo, es todo complicado, estamos como el país, digamos, y bueno, pero me encantaría poder hacer que hagamos una, una segunda temporada, estaría muy lindo. Ojalá, ojalá que así sea, no, no, no me deja muy tranquilo la productora que tenés, pero bueno, está, digo, de cualquier manera, te los conozco, ¿te suenan? Buenos pibes son, yo qué sé, como productores, bueno. Pero bueno, yo, de mí, de mí deben decir lo mismo, como, si no soy buen pibes, como conductador, bueno. Gonzalo, a todos los bolicheros que lo hacen a través de DJ Zanata los viernes, estar atentos hoy, porque se anuncia que es la última, pero hay novedades, así que bueno. Vamos a compartir una noticia muy linda con todos, realmente que estamos muy contentos. Gracias, Gonzalo, te mandamos un abrazo grande. Les mando un abrazo grande, un gusto estar con ustedes. Arriba. El aplauso para Gonzalo Camarota, señores. Gracias.